la enfermedad inflamatoria intestinal es un grupo de enfermedades que son inmunomediadas o sea en la que el sistema de tus defensas está reaccionando un poco de más y esa reacción se manifiesta en el intestino por medio de inflamación inflamación objetiva vamos a llamarlo de alguna manera este y incluye varias enfermedades la enfermedad de crón que puede afectar desde la boca hasta el ano y tiene afección transmural la colitis ulcerativa que afecta solamente el colon y tiene una característica que es que afecta solamente la mucosa la colitis indeterminada que es una sobreposición de la colitis ulcerativa y del crón en el mismo paciente en el colon eso no es tan raro porque en todas las enfermedades inmunomediadas puede haber sobreposición esas enfermedades tienden a acompañarse no es raro que un paciente tenga artritis reumatoide y lupus no tampoco esto también puede pasar en el intestino y otras enfermedades que son un poco menos aparatosas en su presentación vamos a decirlo que son la colitis microscópica en la colitis microscópica el colon en la endoscopia se ve bien pero al tomar las biopsias si hay cambios de inflamación hay dos tipos de colitis microscópica una que se llama la colitis linfocítica y otra que es la colitis colagenosa colitis microscópica entonces hay esos dos tipos y el otro es la colitis eusinofílica los eusinófilos son células que se encargan de mediar la alergia y en la enfermedad inflamatoria intestinal están también las enfermedades o las enteropatías eusinofílicas eso puede haber esofagitis gastritis colitis todo eusinofílico aparte de todas estas enfermedades existe un grupo de pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable qué quiere decir eso hay datos de inflamación clara que nosotros podemos documentar en estudios que se le hacen al paciente y las características de la inflamación no encajan en ninguna de las otras enfermedades de las que les acabo de hablar ese es el espectro clínico de la enfermedad inflamatoria intestinal es importante diferenciarlo del síndrome intestino irritable o de los trastornos funcionales digestivos los trastornos funcionales digestivos son estudios son perdón son enfermedades donde el paciente siente síntomas de inflamación pero al momento de hacerle los estudios no hay úlceras no hay anemia se hacen los estudios endoscópicos de sangre y todo sale normal ese es otro grupo aparte de enfermedades que son los trastornos funcionales digestivos o una alteración entre el eje intestino cerebro pero en esos pacientes hay como síntomas pero no hay úlceras o inflamación objetiva la enfermedad inflamatoria intestinal puede afectar la calidad de vida de los pacientes al no al no ser tratada a tiempo porque produce muchos síntomas produce dolor abdominal produce diarrea pérdida de peso o sea no deseada entonces cuando el paciente no ha sido diagnosticado todavía que eso es un punto importante el retraso en el diagnóstico es es bastante frecuente la mayor parte de los pacientes que yo diagnostico vienen de una historia de varios años entre dos y cuatro años del inicio de su de su padecimiento sin que tengan un diagnóstico y la verdad es que este tiempo previo al diagnóstico definitivo el paciente lo pasa muy mal se imagina de tener diarrea dolor abdominal distensión síntomas después de comer que comas y te duele el intestino o que evacúes y te quedes con ganas de seguir haciendo el baño vaya eso fastidia bastante al paciente y claro que afecta su calidad de vida la enfermedad inflamatoria intestinal se puede tratar se puede apagar eso es llevar la remisión y si el paciente está en remisión el paciente está sin síntomas un paciente que está en remisión es un paciente que parece una persona sana puede hacer su vida normal puede comer de todo una pregunta frecuente que hacen los pacientes es como y qué puedo comer si estás muy mal culitis ulcerativa culitis ulcerativa en forma de crón activo pues vas a poder comer muy pocas cosas porque tu intestino está muy mal conforme pasa el tiempo el paciente puede comer más cosas y la enfermedad está apagada el paciente puede comer todo normal al día de hoy es una enfermedad incurable todavía siempre que hablo de enfermedad inflamatoria intestinal no es mi objetivo asustar al paciente pero si les explico que es una enfermedad crónica incurable y es potencialmente mortal si la enfermedad se complica o no recibe tratamiento puede tener complicaciones complicaciones graves perforación intestinal infecciones hemorragia digestiva sin embargo por otra parte tiene un parecido a otras enfermedades crónicas incurables como la diabetes la enfermedad crónica es incurable pero se puede controlar y si la enfermedad se controla no vas a tener ninguna complicación y vas a poder hacer tu vida normal en el futuro probablemente tengamos mayores opciones de tratamiento y quizás pueda llegar a curarse Comunicación de perspectivas democrática en el futuro de un gesto de tratamiento, quizás dotar que no se han tratado de tratar de tratamiento de tratamiento de tratamiento, decidimos en el futuro de un futuro de la enfermedad, que se han tratado del futuro de la enfermedad, que se han tratado de determinado y возможность lograr que se han tratado el diáselo a la enfermedad, que se han tratado de